I'm right here for you Soy un mar entre paredes Y baño tres continentes Soy un mar, cementerio humano Muy conocido, Mediterráneo I'm right here for you Estoy cansado de ver Como en mi mueren las gentes Y admiro a los salvadores Que salvan vidas de esas gentes Gentes que buscan futuro Gentes que vienen engañadas Gentes que son nuestros hermanos Como nosotros, seres humanos Soy un mar entre paredes Y baño tres continentes Soy un mar, cementerio humano Muy conocido, Mediterráneo A veces tardan muchos años Para llegar a la barrera Este mar les corta el paso Deben vencer la barrera A mafias hacen dinero Les embarcan en cáscaras de nueces Muchos se quedan en el camino Otros llegan ante los jueces Soy un mar entre paredes Y baño tres continentes Soy un mar, cementerio humano Muy conocido, Mediterráneo Estoy cansado de ver Como en mi mueren las gentes Y admiro a los salvadores Que salvan vidas de esas gentes Gentes que buscan futuro Gentes que vienen engañadas Gentes que son nuestros hermanos Como nosotros, seres humanos A veces tardan muchos años Para llegar a esta barrera Este mar les corta el paso Deben vencer la barrera Las mafias hacen dinero Les embarcan en cáscaras de nueces Muchos se quedan en el camino Otros llegan ante los jueces Soy un mar entre paredes Y baño tres continentes Soy un mar, cementerio humano Muy conocido Mediterráneo 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 Gracias por ver el video.